¿Cómo ves a Vélez hoy? ¿Y cómo es tu relación con Raúl, con quien creciste como dirigente también? Yo te digo, te reitero, voy al club, voy al polideportivo, mi relación con ellos sigue siendo buena, normal, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Si nos tenemos que decir cosas, como nos las hemos dicho en algún momento, nos las decimos, seguramente que a lo mejor hay diferentes criterios entre lo que puede pensar Raúl y lo que puede pensar Miguel Calelo o lo que puede pensar algún otro directivo. Pero bueno, siempre están los lugares para sentarse y conversarlo. Y le preguntaba sobre la situación de Vélez actual y con esta premisa que surgió ahora, que en su momento se vio en Vélez, en Vélez en donde vos estuviste, esta premisa del famoso campeonato económico. Hoy Vélez está detrás de ese campeonato, vos a la distancia o no estando en la comisión directiva, ¿lo ves así o no lo ves tan así? Lo he dicho antes de irme de la conducción. Yo creo que el campeonato económico de Vélez fue en el año 2002. Fue justo el año que a mí me tocó comenzar a ser directivo, era vocal. Me dieron la posibilidad de estar dentro de la tesorería. En ese momento la integraban Roberto Jiménez y Osvaldo Sopranzi. Yo creo que ese fue el campeonato económico de Vélez, donde hacía cinco o seis meses que los empleados no cobraban sus sueldos, donde las cuentas estaban embargadas por problemas con la FIP, donde había un montón de situaciones que no se viven en el día a día de hoy de Vélez. Yo lo que reitero es, a lo mejor lo que a uno le molesta, que quieran comparar situaciones totalmente diferentes. Para mí comparar la situación actual de Vélez con la del 2002, son dos situaciones totalmente diferentes. Por eso a veces cuando escucho que Vélez está como en el año 2000, el que lo dice evidentemente no sabe cómo Vélez estaba en el año 2000. ¿Pero no lo dice gente que estuvo con vos en aquel momento? Digo, en tren de establecer no diferencias sino similitudes. Sí, puede ser que alguno haya estado dentro de esas conducciones. Puede ser que alguno haya estado. Pero por eso, si lo dice incluso alguien que estuvo en esa situación, a lo mejor fue porque no estuvo en el día a día en ese momento. ¿Para nada estás de acuerdo entonces con esa comparación? O sea, con esa comparación que marca una similitud entre aquel Vélez del 2000 y este Vélez que llegaron ustedes. O sea, no hay tal campeonato económico. Para nada y lo he dicho ya antes de irme también de la institución. Te voy a llevar a un terreno. Ustedes tuvieron un logro destacadísimo que tiene que ver con la incorporación en aquel momento de Cristian Baceda como manager y yo lo cargaba a Cristian. Darle la derecha a Cristian cuando en aquel momento tiró el nombre o le sugirió la contratación del flaco Gareca como técnico de Vélez. Digo, ¿no dudaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna duda en esa charla? Porque la verdad, decíme la verdad, hoy pasó el tiempo. No la esperabas ni luego. Yo te voy a decir el razonamiento en ese momento. Pará, pará. Si me decís yo también lo pensé. No, no, por eso te voy a decir. Llegábamos, digamos, con la conducción que a mí me tocaba ser vicepresidente. Estaba Rafael de presidente. A mí me habían dado la responsabilidad de ser el presidente de fútbol profesional. Nos juntábamos con Cristian para ver cuál era su candidato y nos dijo que era Ricardo Gareca y todos nos miramos sorprendidos. Pero en el mismo momento recuerdo haberle dicho a Cristian nosotros confiamos en vos, te fuimos a buscar para que ejercieras el cargo de manager con la modalidad que nosotros le queríamos dar al cargo de manager en Vélez y si nosotros decidimos que vos fueras el responsable de este área nosotros estamos a muerte con la decisión que vos tomás. Más allá de que a lo mejor alguno no la compartiera pero si él se la estaba jugando con Ricardo Gareca era porque él sabía perfectamente que Ricardo era el técnico ideal para verlo. Y no quiero situarme en los resultados porque todavía hay un cuerpo técnico trabajando pero hubieses continuado con el proceso iniciado por el flaco Gareca y con el Turu Flores o en eso no te metes sin desmerecer a Miguel Russo. No, 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 yo digo que el Turu hizo un muy buen primer semestre en Vélez si ustedes recuerdan es el semestre que terminamos con 30 puntos y por sumatoria con el anterior semestre terminamos clasificando la Copa Libertadores porque en todos lados se dijo que Vélez era el clasificado a la Copa Libertadores y lo avalaba el reglamento de que Vélez estaba clasificado a la Copa Libertadores Yo estoy convencido que Vélez estaba clasificado para la Copa Libertadores y así lo hemos demostrado con la presentación porque la hicimos nosotros de más de 15 carillas en el seno de la AFA con todas las características que daban a Vélez clasificado a la Copa Libertadores pero volviendo al tema del Turu te digo hizo un muy buen primer semestre donde después se terminan yendo Fernando Tobio se va Tito Canteros se va Mauro Zárate y Agustín Alión el equipo se resiente muchísimo y el Turu peleó el segundo semestre con muchos chicos él apoyaba la decisión que se estaba tomando que todo tenía que ver también para ir encauzando los números por eso creo que nosotros en el caso de haber seguido creo que el Turu habría tenido nuevamente la oportunidad porque él conocía ahí mucho a los chicos de las inferiores de Vélez también ¿Cuándo dejaste, cuándo dejaron ustedes la dirigencia de Vélez? 2014 2014 noviembre del 2014 bueno, ya empezaste a ver en el final lo que fue la etapa Pox, muerte de Grondona ¿y te sorprende lo que está pasando ahora? yo viví la era posterior al fallecimiento de Julio Grondona y a partir de ahí a lo mejor se daban reuniones donde se extendían en el tiempo porque todos queríamos hablar y todos queríamos dar nuestra opinión y a lo mejor eso antes no ocurría vuelvo a decirte, creo que hay una camada de dirigentes que han ingresado que pueden hacerle mucho bien al sudor argentino lo que noto que a lo mejor a veces juega mucho la política nacional entonces, a lo mejor lo que digo suena irrisorio pero a mí me gustaría que dentro de lo que es el seno de la Asociación del Fútbol Argentino se defiendan los intereses del fútbol argentino independientemente del criterio político que tenga cada uno dentro de ese organismo desde mi punto de vista que creo que muchas veces jugaban cuestiones de la política nacional enfrentamientos de la política nacional entonces, ojalá que haya llegado el momento de que la dirigencia que esté dentro del núcleo de la AFA empiece a jugar para la Asociación del Fútbol Argentino veo que están ocupando puestos ahora gente que ocupa un puesto de acuerdo a la actividad que desempeña en su vida privada y eso también es bueno cuando falleció Grondona las reuniones se extendían mucho más porque todos teníamos ganas de hablar de algo que antes no sucedía ¿por qué antes no sucedía? más allá de la vida que yo puedo manejar creo que lo dijiste vos porque la figura de Grondona era una figura muy fuerte y manejaba las reuniones a su forma y iba dando el tratamiento que él quería a cada uno de los puntos vos tuviste la chance de decir vos, Miguel Calelo, como representante de Vélez Julio, en esto no me importa el tema en esto no estoy de acuerdo Vélez no está de acuerdo nosotros tuvimos una discusión en su momento bastante fuerte pero después yo lo hablaba con él en forma privada yo creo que los temas eran cuando vos tenés un problema duro yo mi forma de hacer es sentarme con el que tengo el problema y decírselo en la cara y decirnos lo que nos tenemos que decir nosotros todos lo saben el enfrentamiento más duro que tuvimos fue cuando Santiago Silva fue a Boca donde nosotros sabíamos claramente lo que decía el reglamento que no podía jugar porque no podía estar en más de dos equipos en una misma temporada y el comité votó a favor de que Silva estuviera en Boca entonces creo que ese día se nos faltó el respeto porque pareciera ser que no estábamos leyendo lo que decía un artículo un inciso donde era muy claro lo que se estaba diciendo vos sabés que hay un montón de veces que a lo mejor las leyes, los decretos dan lugar a interpretaciones varias en ese punto no había ninguna interpretación que no fuera la que Santiago Silva no podía jugar en Boca ¿y cuál fue la respuesta hoy? ¿la respuesta que te daba Julio? No, no, yo cuando vos ibas con el reglamento No, no, yo ese día me acuerdo que estaba muy caliente y estaba por terminar la reunión agarré mis cosas y directamente me fui ¿y después? Sí, porque me conozco, entonces preferí volver al otro día a hablar con él personalmente y decirle lo que me parecía porque ya la resolución estaba tomada ¿y qué explicación tuvo nivel para sortear ese...? No, que él consideraba que el reglamento decía que Santiago Silva podía jugar en Boca Quizá también esa era la manera de construir poder de Julio Grondón o sea, esa cuestión y no lo digo desde a implícita una crítica pero digo, así se manejaba el fútbol argentino y en esto que hoy perjudicó a Vélez Sí, yo siempre en eso, a ver está más que claro que cuando en cualquier organismo, no solo en AFA una persona hasta 35 años tiene su forma de conducir después de 35 años te imaginarás que tiene su manera y su manera de ir manejando el poder que tiene Y ahora quiero meterme en lo que tiene que ver con la violencia en el fútbol argentino y esta limitación para que asista hace un tiempo el público visitante ¿Es algo que vos lo ves muy difícil que se pueda modificar? ¿Lo ves como que va a continuar por un tiempo indeterminado? ¿Avisarás que esto se...? A ver, mi pensamiento es que lo más lindo que hay Eso ni hablar Es un estadio con gente viendo el partido de los dos lados Pero pido la argumentación, si se quiere, del exdirigente que estuviste y dijiste, mira, esto... Yo lo veo difícil porque creo que a lo mejor no está la voluntad política de que se pueda concurrir al estadio con las dos parcialidades Ahora, yo te digo a vos si vos jugás con una sola parcialidad y los operativos policiales siguen siendo de 500, 600, 700 efectivos Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La parcialidad de visitante? ¿O es lo que genera el fútbol en una sociedad que es violenta en todos sus aspectos? ¿Aún crees que la seguridad ya es un gran negocio que no...? Y la realidad es que si vos no bajás el número de efectivos te reitero, yendo únicamente a la parcialidad local hay algo que a mí no me cierran Lo que yo no comparto que pareciera ser que las barras bravas es un problema del fútbol y todos sabemos que no es un problema del fútbol Ahora, si queremos seguir diciendo que las barras bravas son únicamente un problema del fútbol es otra situación